Historia de terror desde los archivos de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano que así nos encontramos en la Alcaldía de Cuauhtémoc. Hay plaga de ratas y plaga de chinches en estos archivos. La plaga de chinches se encuentra en todas estas cajas que ustedes pueden ver apiladas aquí a través de toda esta parte del archivo. Por supuesto, hoy ya van a venir a fumigar. De ninguna manera vamos a tener nosotros a las personas trabajando en estas condiciones. Aquí hay chinches, hay cucarachas, pero también hay ratones. Entonces pues igual andan entre los botes abajo de los escritorios. Este es el archivo de la Subdirección de Obras Públicas en condiciones nefastas. Hay situación de agua, humanidad y plaga de ratas.